Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. Hoy vamos a ver la demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Se recuerda que yo le decía que la suma interna de los ángulos de un triángulo da 180 grados. Ok, hoy vamos a demostrar ese teorema y ese teorema nos va a ayudar para simplificarnos el trabajo a la hora que trabajamos los triángulos. Cualquier tipo de triángulo, puede ser un triángulo isósceles, un triángulo equilátero, un triángulo escaleno, un triángulo rectángulo, un triángulo ubicuángulo, un triángulo isocuángulo, etc. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo un triángulo y los ángulos internos son C, A, B, C, yo sé que la suma del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C suma 180, que es el ángulo interno. Pero, si aquí tengo el ángulo P y el ángulo Q, ¿cómo lo voy a obtener ese ángulo P y Q? Voy a trazar una recta M, una recta N, voy a prolongar, ¿de acuerdo? Y saco el ángulo P y Q. Y yo sé que el ángulo P más Q más C me da 180 grados, ¿ok? Pero, por ángulos alternos internos, ¿de acuerdo? Por ángulos alternos internos, ¿de acuerdo? El ángulo P es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo B, por alternos internos. ¿Internos por qué? Porque como hay dos rectas paralelas, P y Q están dentro de las rectas paralelas, y A y B también, este como que es la secante, ¿verdad? Y esta también es la secante, entonces P alterno a A, Q alterno a B. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Ok? Porque esto lo vamos a aplicar a la hora que querramos resolver un triángulo rectángulo, no un triángulo rectángulo, sino que un triángulo. Por ejemplo, nos dicen, número uno, mire, mire, encuentre la medida del ángulo desconocido, ¿ok? Le dan el triángulo, ya, dibujan el triángulo, y, nos dan este triángulo, ajá, y nos dan los ángulos. Nos dice que el primer ángulo vale 50, 30 grados, 50 grados, este vale 30 grados, y este vale X, ¿ok? Y nos dan las medidas, ¿verdad? 2, 3 y 4 centímetros. 2, 3 y 4 centímetros. ¿Ok? Como es un ángulo el que nos están pidiendo, entonces sabemos que la sumatoria interna de los ángulos de cualquier triángulo, ¿cuánto da? 180 grados. Entonces, el ángulo de 50, entonces, 50 grados, 50 grados más 30 grados más X me da 180 grados. Quiere decir que X es igual a 180 grados menos 50 grados menos 30 grados. Entonces, ¿cuánto vamos a tener? Vamos a tener 180 menos 50 menos 30, y esto nos da 100 grados. Quiere decir que el ángulo desconocido vale 100 grados. Fácil, ¿verdad? Sumatoria interna de los ángulos, 180 grados, y a obtener lo que nos piden. Simple y sencillamente es lo que nos van a decir. ¿De acuerdo? Ahora, este teorema es bien importante. El próximo, cuando lleguen a primer año de bachillerato, no el próximo año, cuando lleguen a primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato, vamos a ver leyes de senos, leyes de cosenos, y esto, esto es bien básico para encontrar ángulos y poder encontrar los lados que le hacen falta al triángulo. ¿De acuerdo, chicos? La clase la tiene que copiar en el cuaderno de matemática, acuérdese, y el video lo puede ver y pausar las veces que quiera. En la reunión de Zoom y en la clase presencial, vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de matemática.